¿Sabías que Stefanie Vanini, la jugadora de la selección argentina, se convirtió en la primer futbolista en concretar 6 gambetas dentro de un primer tiempo en un mundial de fútbol femenino de la última década? Fue en el partido frente a Italia, correspondiente al grupo G de la fase de grupos de este mundial. También fue la futbolista que más tocó la pelota, la que más pases dio y quien obtuvo mayores duelos ganados y mayores recuperaciones. ¿La conocías a la crack de la selección argentina? ¿Sabés en qué club juega? Déjamelo escrito en los comentarios.